Se ha producido el hallazgo de un cuerpo sin vida, de una joven de 21 años, esto es palabra oficial ya, lo ha confirmado el funcionario del área de salud de la provincia de Santa Fe, y por eso se ha acordonado la zona, ya ha sido retirado ese cuerpo en una camioneta de traslado, en una ambulancia, y allí obviamente se sigue trabajando porque la búsqueda es incesante, mientras siga habiendo posibilidades de trabajar y de realizar las tareas entre los escombros, y mientras existan posibilidades de encontrar alguna persona con vidas, obviamente la confirmación y la ratificación de los funcionarios que están a cargo de este comité de crisis es seguir trabajando intensamente con sondas y con perros rastreadores para detectar la posibilidad de encontrar alguna persona todavía atrapada. ¡Gracias!